Un tráiler con doble remolque se volcó a la altura del ingreso a Guadalajara. El vehículo de carga transportaba material peligroso, pero no se reportó fuga. La volcadura se dio en el kilómetro 22 de la carretera Morelia de ingreso a la capital Tapatía, a la altura de Tlajomulco. El percance originó cierre total de uno de los carriles. Para Noticiel.mx, Luis Everardo.